Costanera Mar es el nombre de la ruta que pretende ser la solución más próxima a la congestión vehicular de la ruta 160 en San Pedro de la Paz. Serán 8 kilómetros que se extenderán desde el límite comunal con Coronel hasta calle Venus en Boca Sur con 4 pistas. Ya recibió la resolución satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social y tiene luz verde. Nos permite hoy día decir con mucha convicción de que están todos los antecedentes ya disponibles para que podamos entonces iniciar este proyecto a partir del próximo año. Será una inversión de 21 mil millones de pesos e irá en línea paralela a la actual carretera. Un aporte importante a la congestión y además pensando en el futuro, asumiendo que hay una tasa de crecimiento del parque vehicular particular de un 6% anual con una presencia de gran concepción al día de hoy de más de 200 mil vehículos particulares. La polémica se abre ahora a nivel comunal por la conexión que comprende el proyecto ya que en un nivel Costanera Mar empalmará con la avenida Enrique Soro la cual debe ser ensanchada a cuestión a la que los vecinos se oponen. De que no tenemos ningún problema conversaremos con quien sea para resolver el problema. Conversando se entiende la gente, pero conversando precisamente con la autoridad que tiene la información y no por aquellos conmentillos o corrillos que la verdad es que desvirtúan el sentido de lo que se está haciendo. Un reportaje de TVU Noticias dio cuenta que el otro proyecto vial Costanera Sur que bordearía la ribera del Bío Bío era la primera solución, pero se prefirió ir con Costanera Mar. ¿Será la lápida el plan estrella de descongestión que iba por el río? Que por favor, esto no se ha olvidado en absoluto, porque el futuro tenemos que verlo pensando que en 10 años más vamos a tener 50 mil habitantes más en la ciudad, de tal manera que esa va a ser una nueva intervención que se tiene que hacer. Se espera que la obra física entre en ejecución el último trimestre de 2015. La totalidad de trámites administrativos incluyen expropiaciones y licitación.